Vamos a ver, aquí iniciamos, ya llegó Richard Tegó, el que sí te vea, esa noche mis princesas J.K., chiquita Tegó, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a gozar, suena muy mejor, 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 escucha, Máster Boy, para el sumo, Samba Toma de Sábado, ¿qué dice? Máster Boy, ya, Valle Carmen, mis hermanos Luisitos, que no se acompaña, esa noche malditos batagatos, venimos a, para la famosa Chompita, la pequeña Luisa, su hermanita Irina, la señorita Carmen, ese bombo Ludinico Rafa, la cucarroña, el piquín, famoso Chompita, Máster Boy, todos laminados, el hizo, Máster Boy, para el aniversario niños del cerebro, es Gatos con Atlas, en la chanita sonido Manhattan, Máster Boy, en el mes de junio, todo gratis, primero de la noche, Y состо, después de Hispana Bonilla, y las gracias de La Nueva Más de 주ca, Masterboy, las nuevas ánimas, desde Toluca, el club machigón número uno, algo que lo baila conmigo, salihuellas, machito al disco, y vos llegas, sabroso, Masterboy, del perro salimos, de Renato llegamos, de Ignacio Márez, de Aries y Aries, de 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 Aries ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!